¡Cifo! 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 ¡Esa me la sabes! Levantando los manos Llevando bien arriba Moviendo la pitura Asi me gusta el cine Como bien cuando se si ¡Oh! Ese ritmo nuevo que tengo para ti Ya no se va a perder Lo más sencillo de la historia Necesito el turquamiento Tres pasitos, una fábula Tres, pasitos, signo que ha pintado. Ah, no, escucha. Sí, pero... Mira. Bien, empieza a mirar. Bien, importa que traigo. Es bueno para ti. Enciende a bailar. Levantando las manos. Moviendo la aventura. Este ritmo es algo que me compara a ti. Levantando las manos. Moviendo la aventura. Moviendo la aventura. Es el ritmo nuevo que tengo con la niña. Levantando las manos. Levando bien arriba. Moviendo la aventura. Así me gusta así. Moviendo la aventura. Y ahora necesito escuchar las voces. ¡Aquí va, mira! Así, así. Levantando las manos. Así, así. Moviendo la aventura. Así, así. Con movimientos sexy. ¡Pero sometido! ¡Pero sometido! Así, así. ¡Puerte! Levantando las manos. Así, así. Moviendo la aventura. Así, así. Con movimientos sexy. Y ahora viene el grito. ¡Impresionante! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vosotros! ¡Eh! Dale, vina, 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 ¿vale? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! No creo que salgo para ti Juntos, juntos, quiero bailar juntos Juntos, juntos, quiero bailar juntos Juntos, juntos, quiero bailar juntos Quiero bailar juntos, yo quiero un amor